El retorno a la nueva normalidad de los atletas de Taewon 2 categoría escolar de la Escuela de Alto Rendimiento Jorge Agostini Villasana de Cienfuegos, ocupante del segundo lugar en la última versión de los Juegos Escolares de 2019, impone a sus entrenadores el reto de corroborar en una primera etapa el dominio de los elementos técnicos y tácticos por parte de los atletas quienes en su mayoría debutan en la categoría. Todo ha sido muy bien, no hemos venido tan mal tampoco, pero tampoco tan bien, pero ahí vamos bien todos. Entrenando, estar el B, para otras cosas, poder seguir en los entrenamientos, hacerlo todo bien, para poder ganar y ser la mejor en Tecuba. Sobre el trabajo correspondiente a este periodo de entrenamientos, los especialistas ofrecieron sus consideraciones. Hemos logrado reunir a los muchachos y hemos trabajado en base a la motivación primeramente y con lo mismo trabajar en base a la voluntad, buscando la manera de recuperar aquella actividad que tenían todos ellos, manteniéndose, entrenando diariamente y logrando con ellos un buen trabajo desde el punto de vista físico, de flexibilidad y condiciones para poder responder a las actividades o a las exigencias que tiene nuestro deporte. Hay que trabajar mucho porque hay cosas todavía que se pueden mejorar y que tenemos que mejorar. Tenemos un segundo lugar, el escolar, que eso hay que mantenerlo y defenderlo. Y bueno, estamos trabajando en base a eso. Durante el último lustro, el Tawendó sin Foguero se ha posicionado en puestos y meros en las categorías escolar, juvenil y penalil. Mantener o mejorar esos resultados es el propósito de atletas y entrenadores, ahora de vuelta a la nueva normalidad. Deportiva Primitivo González, Notisur.